El sueño se convirtió en una pesadilla. Y Adela está desesperada preguntándose dónde está su nieto que es como su hijo. Ricardo Torres, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, excelente inicio de semana. La historia de una familia que... Vida en las redes. ¿Qué hacer después de la muerte? Una gran pregunta. Vamos de la mano desmenuzando la historia. ¿Cierto Torrado? No. Bueno, yo les comparto... Oye, pero a mí me parece fantástico que lo haga. Ah, yo también de acuerdo. Ah, sí, está bien que lo haga. Se ve muy bien. Muy bien. Y si tiene la oportunidad y todo. Eres muy generosa. Bueno, señoras y señores, porque ustedes lo pidieron. A ver. Miren nada más qué joya. Venga. Héctor C. Bueno, ahí está. Yo hice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Qué barba. Y miren qué ligado, ¿eh? Muy bien. Se fue bien. Sí empezaron agarridos. ¿Eh? Ya ves. Ah, porque... Ay. Cuéntale, Casta, mira. Uno, dos, tres, cuatro, seis de papá. Seis. Pues con puro local. Seis de papá. Seis. No, a ver, Esteban Macías. Macías, a ver. Ah, no. Cinco productor. Dos, cuatro, seis. ¿No qué cinco productor? Yo, esto hay que pasarlo por interventor, ¿eh? Yo también. Miren, miren, miren. Luego, Casta. Miren, cuenten. Cinco. Cinco. ¡Eh! Muy bien. Empezaron rudos. Empezaron contestones los chamacos. Álvaro. Álvaro. Álvaro también. Cinco. Cinco. Cinco, cinco. Y Esteban Macías. A ver, Macías. ¿Ya llegó Esteban? Ahí está, míralo. Cuatro. ¿Qué hubo? Cuatro. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo lugar, Esteban? Empecé hasta el final, no puede ser. Yo que me quiero arriesgar. Échenle ganas, lucieron bien en esta primera jornada. Síganle echando ganas. ¡Ay, ay, ay! Síganle echando ganas. Te odio por timorato.